En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa Janice Palacio se despidió este miércoles de Karen Celeverti tras su renuncia al cargo como directora y dueña de la franquicia de Miss Nicaragua en un emotivo mensaje en sus redes sociales La joven de 23 años, que sigue siendo Miss Nicaragua 2023 dedicó un emotivo mensaje a Karen Celeverti que renunció a la franquicia tras ser acusada de traición a la patria por la dictadura sandinista y la detención ilegal de su esposo e hijo en Managua Este martes 12 de diciembre, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo anunció que en conjunto con la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, Rosatom están fortaleciendo un proyecto para crear un centro de medicina nuclear en Nicaragua, una promesa más que poco es probable que se efectúe en el país por distintos factores hemos estado ahí en la Corporación Estatal de Energía, Rosatom viendo el centro de medicina nuclear ayer y hoy también trabajando para el fortalecimiento del proyecto de medicina nuclear dijo Murillo referente a la visita que una delegación nicaragüense, encabezada por Laureano Ortega Murillo, realiza en Rusia El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Energía y Minas ordenó la cancelación de 20 concesiones mineras porque se encontraban inactivas, lo cual es motivo de cierre De acuerdo a la Ley 1128, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 387 el Ministerio de Energía y Minas ejecutará un seguimiento y revisión de las concesiones mineras otorgadas para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros El Consejo Supremo Electoral al servicio de la dictadura convocó a las elecciones regionales de la Costa Caribe para 2024 pese a que no existe publicación en el Diario Oficial La Gaceta De acuerdo a la convocatoria, los comicios se tendrán que llevar a cabo el próximo 3 de marzo de 2024 en 30 circunscripciones con el objetivo de elegir a los 45 miembros de cada uno de los dos consejos regionales y posteriormente seleccionar a lo interno una coordinación regional Y en el ámbito internacional, luego de la contundente votación de la Organización de Estados Americanos de esta semana que decidió aplicar uno de los artículos de la Carta Democrática Interamericana a Guatemala por 29 votos y solo uno en contra los países discuten cuáles serán los siguientes pasos para presionar al país y evitar así que se consolide un golpe de Estado La resolución del martes implica que se aplique uno de los artículos más suaves de la Carta dado que implica solo una visita para buscar a través de la diplomacia que se desactiven los riesgos institucionales Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen Ayer el Europarlamento entregó el premio Saharop a las ganadoras y los finalistas entre ellos Monseñor Rolando Álvarez Obispo de Matagalpa encarcelado, secuestrado por la dictadura y la doctora Vilma Núñez defensora de derechos humanos quienes los representaron ayer en el Europarlamento para recibir entre los finalistas como finalistas entre los tres finalistas del premio Saharop 2023 estuvieron el padre Uriel Vallejos que forma parte de la diócesis de Matagalpa y se encuentra en el exilio casualmente por la persecución política y también estuvo como representante de la doctora Vilma Núñez la defensora de derechos humanos en el exilio también Sara Enríquez que se encuentra en la fotografía a la izquierda ahí la ven ustedes dijo Jimena Reyes directora de la oficina de las Américas de la Federación Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente la situación en Nicaragua continúa deteriorándose gravemente y continúa la total impunidad de todos los crímenes cometidos desde abril del 2018 en particular los crímenes de lesa humanidad por ello es importante que no cese el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil independiente en Nicaragua y estar entre los tres finalistas del premio es una muestra clara de ello y un reconocimiento a la valiente labor de las personas nicaragüenses defensora de los derechos humanos dijo Reyes quien se encuentra en Estamburgo Estrasburgo perdón acompañando a la delegación que representa a los galardonados después Marta Ibero de la red Europa Latinoamericana dijo lo siguiente esta es una oportunidad para que la Unión Europea revise los préstamos otorgados o ayudas pendientes con los fondos europeos ya sea a través de proyectos regionales y o bilaterales u otras modalidades de financiación es necesario establecer un principio de debida diligencia que prevenga que cualquier fondo europeo pueda directa o indirectamente tener como beneficiarios a personas o entidades involucradas en casos de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua estuvieron eurodiputados también portando la camiseta con la fotografía de Monseñor Álvarez y la doctora Vilma Núñez ayer que se entregaron o se entregó mejor dicho el premio Zájaro 2023 y entre los finalistas quedaron ellos dos a propósito de esta información de último momento está llegándonos acá una carta que el el senador estadounidense republicano Marco Rubio le ha enviado al Papa Francisco intándole a que solicite la liberación inmediata del obispo Orlando Álvarez voy a leer la carta porque me parece de mucha importancia el contenido su santidad dice la carta me dirijo a usted con humildad por la gracia y la esperanza que invoca a nuestra iglesia con este espíritu le escribo respetuosamente en mi posición de senador de los Estados Unidos y como una persona de fe para expresarle mi más profunda preocupación por el trato injusto que está recibiendo el obispo Rolando Álvarez Lago en Nicaragua su santidad permítame transmitirle con todo mi respeto y preocupación por el trato inhumano que recibe el obispo Álvarez y mi más sincero deseo que intensifique sus esfuerzos para lograr su liberación inmediata e incondicional desde la ordenación del obispo Álvarez en 1994 ha sido un pastor leal a la fe católica y a la dignidad esencial de toda la vida humana en Nicaragua el obispo ha utilizado su ministerio para exigir respeto a los derechos humanos fundamentales otorgados por Dios en su país lo que llevó al régimen de Ortega a ver a la iglesia católica como una amenaza a su gobierno ilegítimo el régimen ha tomado medidas para impedir que las comunidades de fieles pudiesen celebrar la resurrección de Jesús ha censurado estaciones de radio católicas y detuvo al obispo Álvarez a principios de este año el régimen le ofreció la oportunidad al obispo de exiliarse en Estados Unidos se aceptaba renunciar a su ciudadanía nicaragüense es un testimonio de resiliencia de los católicos de todo el mundo que el obispo Álvarez haya rechazado esta oferta para seguir apoyando valientemente a aquellos nicaragüenses que aún permanecen injustamente detenidos agradezco sus propias palabras de apoyo al obispo Álvarez después del Angelus de agosto del 2022 donde expresó su preocupación y dolor por la situación que se ha desarrollado en Nicaragua entre comillas me entristece agregó el senador Marco Rubio que la situación en Nicaragua no haya mejorado en febrero del 2023 el obispo Álvarez fue sentenciado a más de 26 años de prisión por cargos ficticios de supuesta traición desde entonces se han revelado pruebas que sugieren que el obispo ha sufrido torturas a manos del régimen de Ortega humildemente señala el senador Marco Rubio al Papa Francisco le pido que interceda por la liberación del obispo Álvarez y el derecho a la libertad de culto de todos los católicos en Nicaragua me esfuerzo por seguir su consejo de refugiarme en la palabra de Dios y orar por aquellos en Nicaragua que son perseguidos por su fe su santidad rezo por usted y la santa sede en sus deliberaciones le agradezco su consideración y por tomarse el tiempo de escuchar y leer mis inquietudes atentamente Marco Rubio senador republicano estadounidense que le ha enviado esta carta al Papa Francisco pidiéndole humildemente como ustedes escuchaban que haga lo que le corresponde que interceda desde su puesto para que el obispo de Matagalpa sea escarcelado lo más pronto posible y además hace referencia a aquí está la carta para que usted pueda ponerla en pantalla aquí la estamos recibiendo para que ustedes también vean amigos y amigas la carta con membrete que el senador Marco Rubio le ha enviado a su santidad el Papa Francisco la tiene doña Díquel la puede poner en pantalla por favor para que nuestros amigos que nos están siguiendo la tengan a la vista se trata de una carta que fue enviada hoy 13 de diciembre a su santidad el Papa Francisco pidiéndole el senador Marco Rubio la excarcelación o que interceda mejor dicho para que el obispo de Matagalpa sea excarcelado ya que se encuentra injustamente secuestrado por la dictadura y ha sido condenado de manera completamente injusta sin ningún sentido a más de 26 años de prisión estaba doña Díquel ubicando la misiva aquí está y hace una descripción de lo que él ha obtenido como información sobre posibles torturas que el obispo ha recibido nosotros lo hemos visto recientemente en la pantomima que montó la dictadura para hacerle creer a la gente que esté en un trato preferencial es decir que lo están tratando con privilegios y montó una escena de muy mal gusto en donde mostró al obispo demacrado aquí está la carta que hoy Marco Rubio senador republicano envió al Papa Francisco solicitando que interceda para que Monseñor Rolando Álvarez sea liberado lo más pronto posible vemos la parte de la carta que está la firma del senador republicano gracias dígame no no sé yo no sé qué va a ser yo no sé qué va a ser el Papa o qué no va a ser el Papa si se entera o no se entera si ha hecho alguna gestión o no ha hecho alguna gestión no lo sé no lo sé al menos públicamente lo que se ha sabido es aquel pronunciamiento que menciona aquí Rubio en su carta que fue de agosto del año pasado en el que decía que se sentía dolido por lo que estaba pasando en Nicaragua y que después habló también la otra manifestación que tuvo fue en la entrevista que le brindó a Infobae donde habló de Monseñor Álvarez indicando que era un hombre consecuente un hombre bueno que no había cometido delito y que la dictadura de Guaranga lo tenía secuestrado en nuestro país qué efecto va a tener esto no lo sé pero bueno Nacatamalnika está esperando que usted se prepee como decimos popularmente marcando el 786-488-5553 ese es el teléfono y también puede entrar al sitio web con el código QR que tiene en el banner y aprovechar todo el menú hay bocadillos platillos delicias nicaragüenses que usted no se puede perder productos nicaragüenses que usted puede pedir y quitarse el antojo que anda se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y también se lo llevan hasta la puerta de su casa allá en Canadá aproveche la la velocidad con la que Nacatamalnika le preste el servicio y disfrute de la comida y los productos nicaragüenses en otras noticias también la asamblea oiga bien ayer les dije yo el tema de los boletos que están evitando doña Dickel la compra de boletos en la agencia es parte de algo que están preparándose para ellos meterse en el negocio pero también están cercando todo el sistema del estado para tener a la vista a quien puede ser proveedor del estado y a quien no han aplicado han aprobado los serviles de Ortega en el parlamento procino una comisión de verificación de proveedores del estado es decir aquí ponen un montón de requisitos pero en esencia es tener que ser de los afines o ser se nutre fanático de la dictadura o ser afín a la dictadura y echarle loas o tener contacto con gente que te puede ayudar a que te aprueben ahora escuchen bien esto se hizo una reforma a la ley orgánica de la asamblea porcina y a la ley de contrataciones administrativas del sector público aprobada escuche bien por los 90 diputados que le sirven a Ortega durante una sesión especial celebrada el pasado 11 de diciembre en Rivas esa comisión que es una comisión supra porque está conformada por la asamblea porcina por delegados de la contraloría y por la procuraduría de la dictadura dice que entre otras cosas escuchen bien la oficina verificará todos los documentos información y datos presentados por los proveedores que cumplan con los requisitos de ley además puede requerir a las instituciones públicas pertinente información referente al proveedor del estado que sea de su interés la comisión que de nuevo es una comisión supra conformada por tres instituciones será la instancia encargada de garantizar el cumplimiento de los requisitos de idoneidad para contratar así como el régimen de prohibiciones para ser oferentes detallada en la ley de contrataciones administrativas del sector público para las potenciales oferentes que participen en procedimientos de contrataciones superiores al medio millón de córdobas además indicaron los o aprobaron los serviles de ortega que entre las facultades destaca la emisión del certificado de verificación del proveedor del estado que tendrá una vigencia como máximo de un año a partir de su emisión y podrá ser cancelado a consideración de la comisión es decir al arbitrio si ellos dicen que ya no este fuera esta supra instancia tendrá su sede en la asamblea porcina va a realizar verificaciones in situ escuchen bien esto en el lugar va a ir a a la oficina va a ir a donde está usted a ver si es cierto que usted existe a ver si es cierto que usted tiene el póster de danilo ortega y rosario murido ahí que además van a estarle revisando todo hasta las uñas para ver si anda la janda rojineiras o no escuchen bien realizará verificaciones in situ e inspecciones necesarias por cada empresa que solicite el certificado aquí viene la parte en la que usted no puede decir que si quiere o no quiere que no está de acuerdo o que está de acuerdo de ser necesario escuche bien esto esa entidad supranacional que va a estar conformada por serviles de la asamblea porcina por serviles de la contraloría y por serviles de la procuraduría de ser el caso para cumplir con esta facultad la comisión podrá auxiliarse de las autoridades de la policía de la dictadura escuche bien eso si señor si señor así como lo está escuchando se podrá auxiliar de la policía de la dictadura para realizar esa verificación in situ para ir a su oficina y ver si usted tiene el póster del comandante se queda y todo eso para ver si es cierto que está cuadrándose ante la dictadura y aquí hay un nuevo requisito que le están dando escuche bien eso este cerco se ve estrechando dice para contratar con cualquier entidad del sector público los oferentes deben cumplir una serie de requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 17 de la ley de contrataciones entre ellos escuche bien registrarse en el registro de proveedores del ministerio de hacienda tener capacidad para obligarse no encontrarse en interdicción judicial es decir no tener algún proceso pendiente ante la justicia de la dictadura ni estar inhibido por la ley podrá también establecer requisitos adicionales y de carácter especial si se les ocurre otro carácter otro requisito también se lo clavan para que usted no pueda cumplir a los requisitos de idoneidad se suma ahora el certificado de verificación de proveedor del estado que deberá ser solicitado porque en ostente la representación legal de la empresa y además eso implica otra serie de requisitos para poder ser el representante legal que la dictadura apruebe cito las personas jurídicas mercantiles deberán presentar copia de la escritura de constitución debidamente inscrita copia del certificado de inscripción como comerciante y copia del poder general de administración y certificado del beneficiario final además se agrega que en el caso de las personas naturales deberán presentar la copia del certificado de inscripción como comerciante todos emitidos por el registro mercantil otros requisitos para obtener el certificado de verificación son los siguientes copia del registro único del contribuyente hay varios de estos que ya están pero le están poniendo la escalera lo más inclinada posible para que usted además si no es sapo un empresario sapo mediano pequeño o chiquito tiene que cumplir con toda una serie de requisitos que significan que ellos van a revisar hasta el último pelito que usted tenga para encontrarle la razón por la cual usted ya no puede seguir siendo proveedor del estado escuche bien para obtener el certificado de verificación copia del registro único del contribuyente copia de la matrícula de la alcaldía que corresponda copia de permiso o licencias emitidas por las autoridades competentes y copia del certificado de proveedor del estado estos son algo que ya estaba pero todo lo anterior incluso que la policía vaya con esta supraentidad conformada por tres instituciones de la dictadura esto es que el cerco se estrecha y entonces quienes van a poder contratar con el estado adivina adivinador adivina adivinador quienes pues lógicamente los que son cenutrios los que son fanáticos los que son socios ustedes creen que César Zamora por ejemplo tendría algún problema para seguir siendo proveedor del estado ninguno ha sido socio y ha sido cómplice de la dictadura por mencionar un nombre que ustedes conocen muy bien y que no hay que pedir mayor evidencia ni mayor prueba porque ha estado a la vista de todos si no pregunten a Marcos Medina colega periodista que trabajaba en Canal 12 y que la entrevista que le hizo a él fue una de las que le provocó la salida del medio de comunicación si señor así está la cosa así está la cosa han creado una instancia comisión de verificación de proveedores del estado simplemente para tener a la vista a todo el mundo y decir este sí este no este cumple este no cumple con el requisito de ser de los nuestros de haber estado con nosotros siempre sí señor así está la cosa le escucho no no ahora está la mira la mira está más afinada pues va con esto que han aprobado verdad está más afinada para ir triturando a toda entidad a toda entidad privada a toda empresa privada que ellos sepan que ha estado que haya participado en un en un paro que ha estado ahí jugando piernas que sí que no que tal vez ahí todos pupulucos a la hora de 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 no no claro es decir toda la información que le están pidiendo y aquí me escribe frank palacio dice lo siguiente dice luis pero si los chamuco y sus instituciones lo que hacen son contrataciones y las licitaciones son pocas si estamos de acuerdo el tema es que ahora si vos querés ser proveedor y a lo mejor eras proveedor ahora te están pidiendo que habrás absolutamente todo todo tu libro para ellos acceder a lo que se les ocurra y ponerte cualquier pretexto para apartarte del camino y quedarse ellos con alegremente verdad ahora sin competencia porque es cierto las contrataciones ahora son son simuladas llaman a 3 4 empresas zapas ya saben que fidel moreno es el que gana la las empresas de fidel moreno son las que ganan pero por lo menos hacen el el bate ahora ya cuando se sacan como proveedor del estado después de que esta esta comisión de verificación certifica que uno está apto entonces es más fácil para ellos decir bueno no es que estamos apartando a la gente es que ellos no cumplen con los requisitos es decir es un maquillaje a lo que vienen haciendo es una cosa espantosa definitivamente que estamos caminando de mal en peor para verse menos malo para verse menos malo si señor claro forman las leyes para para darle carácter de legalidad a las barbaridades que que están haciendo en contra de todos los nicaragüenses en general aquí por eso les decía hace un tiempo atrás van como venado como venado uno a uno los van cazando creían que se iban a salvar algunos creen todavía que pueden perdonarlo está demostrado que eso es un grave error Josh ah no aquí estamos con Josh Roots Color Bar Josh Roots Color Bar retoque y refrescamiento al color de su cabello lo encuentra en la 6809 Chimmy Rock allá en Houston en la ciudad de Bel Air en Texas antes marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando y usted se vea espectacular para la fotografía y para el video que va a hacerse con su familia a propósito de los encuentros de fin de año allá en la ciudad de Bel Air en Texas Josh Roots Color Bar están esperándoles a ustedes para servirles como se lo merecen el espacio de diálogo y confluencia entre actores nicaragüenses el que forma parte de Aide Castillo planteó 8 acciones de presión y gestión internacional para debilitar más a la dictadura de los Ortega Murillo son 35 organizaciones que conforman el espacio de diálogo y confluencia y las acciones son las siguientes uno demandar a la comunidad internacional que por su responsabilidad de proteger solicite la liberación y acoja a las más de 120 personas presas políticas de Nicaragua que viven sus peores días en las cárceles de la dictadura o están en sus casas secuestrados impedidos de salir dos realizar plantones ante el Fondo Monetario y enviar cartas para rechazar su complacencia al régimen tres exigir que se detenga el apoyo económico y político a la dictadura por parte de la arquitectura financiera y revisen las cláusulas específicas en los tratados de libre comercio y del acuerdo de asociación cuatro que se dé trámite a la aplicación de los mecanismos existentes de justicia internacional para llevar a los tribunales a quienes cometieron y continúan cometiendo los crímenes de lesa humanidad cinco que las sanciones sigan siendo aplicadas y se amplíen a las instituciones del régimen y que se condicione en el tiempo a demandas concretas y en el marco de una estrategia concertada con la oposición nicaragüense seis demandar por todas las vías que los presidentes del SICA no permitan el ascenso de operadores políticos del régimen a la secretaría general de ese sistema que fue creado para garantizar la paz democracia libertad y desarrollo de la región siete solicitar que las universidades en el mundo acojan con medidas de auxilio a los estudiantes de nicaragua demandar que los países de destino de la migración acojan a nuestros exiliados y se les regularice la situación migratoria y ocho exigir a la ONU que se conforme una comisión internacional integrada por estados miembros para que busque una salida pronto y sostenible a semejante crisis que vive nuestro país es lo que plantearon desde el espacio de diálogo y confluencia que está conformado por más de 35 organizaciones y que están pidiendo medidas específicas a la comunidad internacional que se las acabo de leer siganle dando me gusta al programa y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos y por eso les invitamos siempre a estar con nosotros en esta dinámica Chainis Palacios sigue dando que hablar en Nicaragua y en el mundo a través de su cuenta de Instagram envió un emotivo mensaje a Karen Celeberti que ha decidido por presión de la dictadura dejar la dirección de Miss Nicaragua veamos lo que dice el mensaje de Chainis Palacios dice gracias doña Karen Celeberti por todo el tiempo que trabajamos juntas desde mi preparación previa hasta la competencia final en El Salvador ha sido tanto un mentor como una amiga el amor por nuestro país brilla en todo lo que hace y no puedo esperar a ver lo que sigue en tu camino para mí fue un honor representar a nuestro país en ese escenario y espero seguir enorgulleciendo perdón enorgulleciendo la usted y a nuestro país es el mensaje emotivo que la Miss Universo nicaragüense Chainis Palacios compartió con Karen Celeberti y con sus seguidores más temprano Gerardo López pregunta ¿cómo juntaron a Monseñor Álvarez y a Núñez en Europa? fueron los eurodiputados los que decidieron proponer a los dos son ellos los que deciden a quien ponen y a quien quitan gracias Gerardo por tu super chat Chainis Palacios dice que no tiene miedo de volver a Nicaragua no tiene miedo dice que ama al país que no cree que vaya a pasar algo peligroso cuando vaya a regresar dice que quiere celebrar con los nicaragüenses al igual que lo hicieron el 18 de noviembre cuando fue galardonada con el cetro de la mujer más bella del universo en el concurso estas declaraciones le brindó al mismo programa de un canal acá en Miami en donde le preguntan si efectivamente tiene miedo de volver a Nicaragua y dice no ninguno escuchemos tornaban amo mucho mi país y estoy muy orgullosa de ser nicaragüense y de mis raíces yo quisiera preguntarte no sé si está dentro de tu respuesta inmediata saber si vas a tener lo que muchas ganadoras del certamen de mis universos que ganan lejos de sus países van a tener la fortuna de celebrar con su gente ¿quién es eso dentro de tu agenda? bueno te voy a dar una noticia evidentemente sí estamos gestionando para poder llegar a mi país a mi hermosa tierra de lagos y volcanes compartir con toda la gente que salió a las calles ese 18 de noviembre ¿pero no da un poquito de susto llegar a tu país luego de que se hubieran filtrado cosas que no podías entrar que cosas como esas? para nada para nada yo sé que mi país todo es tan contento con el triunfo entonces no no tengo miedo de llegar a mi país mi país es la tierra que me vio nacer que me vio crecer porque ahora también aparte de ser vocera de todos los nicaragüenses soy vocera universal habría que ver qué va a pasar si en algún momento mi universo la nicaragüense Cheinís Palacios Cornejo decide volver a Nicaragua hay que esperar me gusta que esté confiada pero lógicamente que las circunstancias nos hacen creer que no va a ser tan sencillo como ahí voy y recibanme y ahí voy y celebremos todos juntos en las calles todo el contexto dice que no va a ser nada sencillo por lo menos es no no me gustaría estar en los zapatos de Cheinís Palacio no es difícil una situación muy difícil muy compleja está muy bien asesorada se escucha muy tranquila y sabe responder preguntas que son capciosas difíciles complejas difíciles complicadas que pueden significarle más ruido de lo que se ha hecho sin que ella se meta directamente en algo y ha sabido salir y al paso vamos a ver que pasa porque los Ortega Murillo no están contentos están rabiosos los Ortega Murillo los Ortega Murillo no es solamente asesínicos son los Ortega Murillo todos están rabiosos y a propósito de estos mostrencos ayer no les presenté nada porque no han dicho nada nada que sea noticioso pero si pasó algo el lunes que salió del sarcófago Ortega que llamó la atención porque estaba presentando a la gente que lo estaba acompañando ahí y de repente según él parece que se le estaban escondiendo algunos que no querían aparecer cuando los estaba nombrando veamos este momento que es por demás incómodos para los que están ahí y que el mandamás les dice no los veo ¿por qué? ¿y qué se hicieron? ¿por qué se esconden? esto pasó el pasado el lunes por la noche a las autoridades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de la Universidad Americana a la UAN por ahí estarán ¿verdad? ¿de la UAN? ¿el es de la UAN? ¿cómo lo ha quitado? ¿el es de la UAN? ¿verdad? y de la Universidad Nacional Autónoma ¿qué se esconde en esto? ¿ah? ¿no? ¿ah? ¿cómo? sí no pero estoy preguntando ahora sí porque ya hicieron no podrían ser cadetes ¿qué les parece? y les dice en público estoy preguntando ¿y por qué no se levantan? han aprendido lógicamente que la crítica que hacemos acá ¿no? han aprendido a que esos momentos en los que hay situaciones incómodas abren el plano para que nosotros no tengamos los detalles es interesante ¿no? sí y vean ustedes como él está reclamándole ¿dónde están? ¿gay? ustedes les estamos hablando y no serían cadetes o sea no serían buenos soldados como quien dice ustedes tienen que estar al llamado inmediatamente como que les pusieron un cachiflín para arriba ¿quieren verlo de nuevo? acá está a las autoridades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de la Universidad Americana a la UAN por ahí estarán ¿verdad? ¿de la UAN? él es de la UAN ¿ah? ¿cómo lo ha quitado? él es de la UAN ¿verdad? y de la Universidad Nacional Autónoma ¿qué se esconde en esto? ¿ah? ¿no? ¿ah? ¿cómo? sí estoy preguntando ahora sí porque no podrían ser cadetes y el salamero de Oscar Mujica que es el criminal paramilitar que armó a la gente en el MTI lo voltea a ver al de la UNAM y le dice ¿y ahí hermano? está hablando el hombre qué horrible ¿no? qué cosa más horrible no y ahora y le dice a la UAN a la TUD y a la TRIS por poco bueno ya doña de Ikel dice que está resentida porque no la dejan hacer pues curiosear en los pranos le están bloqueando su curiosidad eso pero está bien está bien eso significa que les está llegando lo que hacemos siempre les está llegando lo que hacemos y hablando de cosas en las que nos fijamos hace cínica también conocida como la cinco boyos o está chintana efectivamente está chintana o los dientes están cada vez más podridos y se le ven más oscuros pónganme nada más la imagen sin escuchar nada vean ustedes o sea esto no es trabajado por mí no es trabajado por doña de Ikel no es un asunto de edición no se puede hacer eso tampoco pero ustedes fíjense en el hocico podrido de de Murillo o sea a ver o se le cayó el diente o lo tiene más oscuro más negro pero algo pasa ¿no? y si es así habría que decirle a a a la tal Camila Antonia que le diga a su mamá que se busque que se busque una chapa ¿no? eso sería lo mínimo que se ponga una chapa porque aquí a ver yo sigo teniendo dudas no sé si está chintana o el diente está cada vez más oscuro y forma parte de los de los maleficios y de y de los mejunjes que tiene que cumplir ella ¿verdad? pero me dice doña Deikel que ella cree que está que el diente no está ahí doña Deikel cree que está el diente el diente desapareció ¿y cuál es el argumento de doña Deikel? que se le ve la lengua cuando está hablando y eso es y eso tiene algo de lógica ¿no? ustedes lo ven también pero ahora doña Deikel hace un acercamiento esto no es edición ni nada que ver este es un acercamiento nada más a la toma y solamente unos segundos por favor doña Deikel porque esto es hasta repugnante ¿verdad? teniendo esta mujer tantos millones de 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 los que se roba ¿no tendrá algún dentista que la pueda o es parte como dice usted de del 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 maleficio ¿no? ¿eh? cuando ¿qué cosa? no por eso yo no sé yo estoy yo estoy aquí con dudas no sé si es que está chintana ¿verdad? el estilo de la chimoltrufia nada más que abajo o tienen más oscuros los dientes lo cual pues además de asqueroso es una cosa que denota que esta mujer no es por reales no es por reales olvidate que que sea por reales esto es algo algo esa dentadura putrefacta algo 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 doña yo no me estoy fijando nunca pues o sea doña se vive fijando en estos detalles yo no ¿verdad? ella dice que los tiene más podridos están cada vez más negros los que tenía más oscuro dice ahora ¿qué? son los que no tiene bueno dice que no tiene yo tengo mis dudas me parece que puede ser que esté más oscuro pero bueno algo del mejunje algo del mejunje lleva a esto ¿no? sí señor recuerde a propósito de dientes aquí en el doctor el doctor el doctor Maxwell Gardner no podría hacer nada ahí no podría Sweetwater Dental Clinic está ahí para que usted no luzca nunca de esta forma y que su dentadura esté sana esté saludable esté limpia y que usted la pueda mostrar siempre plena y orgullosamente 105-00 West Flagler 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que lo estén esperando en el mejor consultorio para atender su dentadura y que ésta esté siempre 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 sana y que esté saludable déme un segundito estoy aquí viendo una información que me están enviando ya seguimos claro que sí información que nos están enviando gracias a ustedes aquí dice respete la patria que pues que no acerquemos tanto el plano porque va a tener pesadillas pero son curiosidades aparte de Ortega pidiéndoles que se levanten a sus serviles no se escondan aquí están ustedes son parte de este sistema criminal me haganos locos levántese o levante la mano y aquí lo estoy viendo usted no podía ser soldado cuidado sí señor por otro lado la dictadura llamó a la farsa regional del Caribe es decir en marzo se supone que el 3 de marzo va a haber la farsa electoral del 2024 son las lo que deberían ser comicios de verdad comicios regionales y adivinen quiénes están participando los mismos de siempre los zancudos de siempre el PRN la mosquitia Pahuanca el partido PUC el PLN el PLIN el APRE el PLC es decir todos los partidos zancudos que están dispuestos a salir de sus madrideras nuevamente los Carlos Canales los Gasparines y todo esto para allá en la Costa Caribe armar esta farsa esta farsa esta farsa electoral va a ser un proceso escuche bien de sólo 19 días supuestamente de campaña electoral porque arranca supuestamente la campaña electoral el 9 de febrero y el 28 concluye para que el 3 de marzo vayan los caribeños supuestamente a votar esto es una cosa esto es de lo de lo más de lo más cínico que puede haber de lo más cínico que puede haber esto según urnas abiertas ese esa fantochada de marzo se va a llevar a cabo en medio de altos niveles de violencia política agravamiento de la invasión territorial y la cancelación del partido Yatama que para los sectores del caribe significaba el único instrumento político que representaba sus demandas e intereses aún cuando era hasta hace unos meses atrás aliado del frente sandinista así que ya saben viene la farsa de las costas caribe en donde la dictadura va a decir cuántos son los que se quedan aquí cuántos son los que se quedan allá cuántos son los del caribe sur y cuántos son los caribe norte todos del frente sandinista sí señor y a propósito de la costa caribe se ha conocido que la diputada indígena Nancy Elizabeth Enrique que hacía de suplente de Brooklyn Rivera en la asamblea porcina fue condenada a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en prejuicio del estado de Nicaragua Lisa Francis Enrique hija de la ahora exdiputada informó que su progenitora recibió hoy visita familiar en el sistema penitenciario integral de mujeres conocido como La Esperanza donde se enteraron que fue condenada a ocho años de prisión no sabemos qué ha pasado con Brooklyn Rivera Enríquez era la presidenta y representante de Yatama antes de que fuera eliminado y fue detenida en Managua tras acudir a una situación realizada por la policía de la dictadura dos días después que Brooklyn Rivera fue secuestrado allá en el Caribe Norte es decir ¿qué más lo hizo? nada preguntar por Brooklyn Rivera y decir que lo tenían detenido eso fue ese fue el delito entre comillas y hablando siempre de secuestrados políticos Ana Margarita Vigil pide que se respete a los secuestrados políticos se ha confirmado que al menos siete de los secuestrados políticos fueron trasladados a la celda conocida como la 300 en ese lugar no hay espacio para visitas familiares para intercambios ni la posibilidad de caminar en los pasillos permanecen los siete que fueron trasladados en total aislamiento entre los trasladados se encuentran Abdul Montoya de 64 años originario de Matagalpa Sergio Castilblanco Hernández de 37 años de Ginotega y Eduvigen Sebastián Bermúdez de 61 años de Acoyapa veamos lo que decía Ana Margarita Vigil sobre este traslado y la gravedad de lo que significa esto el día de hoy 12 de diciembre salió a luz pública que desde el primero de diciembre Sergio Castilblanco y Abdul Montoya junto posiblemente cinco personas más fueron sacadas de la galera donde estaban ilegalmente detenidos por el régimen de Daniel Ortega y trasladados a la cárcel de máxima seguridad está cada uno solo en celdas empernadas de dos por tres metros sin sus útiles de aseo personal sin parte de sus medicinas castigado sin papel higiénico sin jabón sin recibir la atención médica correspondiente simplemente por demandar su derecho y por demandar la libertad de Nicaragua exigimos la libertad de cada uno de cada una de los presos políticos en Nicaragua demandamos se respete la integridad personal de cada una de los presos y las presas políticas y de manera particular ahorita que respeten la integridad de las siete personas castigadas ilegalmente en la cárcel la modelo el pasado primero de diciembre es lo que decía la excarcelada y exiliada digo y desterrada política Ana Margarita Vigil en Argentina se conoció ayer por la noche de boca del ministro de economía Luis Caputo un mensaje a través de un mensaje grabado de unos 17 minutos los cambios que se van a dar allá en la nación suramericana ordenadas por el gobierno de Javier Milley veamos la nota que comparten las agencias internacionales argentina Argentina devalúa su moneda un 50% y recorta el gasto público con estas medidas el nuevo gobierno pretende estabilizar la macroeconomía y evitar la hiperinflación el presidente Javier Milley afirma que en Argentina después de tantos años de oscuridad y ocultismo va a salir la luz la medida más contundente modifica el tipo de cambio que pasa de 400 pesos por dólar estadounidense a 800 pesos por dólar vamos a estar durante unos meses peor que antes particularmente en términos de inflación y lo digo así porque como dice el presidente es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable el FMI apoya unas medidas que los argentinos reciben con total rechazo con una mezcla de impotencia y esperanza o con resignación creo que va a aumentar la pobreza y va a ser mucho más difícil la situación no estoy de acuerdo con ninguna de las medidas ni con las ideas del nuevo gobierno para nada estoy totalmente en contra son medidas que tienen que tomar para poder salir de toda esta crisis que estamos si ya tuvimos tanto tiempo en crisis que estemos un tiempito más para poder salir adelante me parece que bueno aguantamos el golpe actualmente en Argentina alrededor del 40% de la población vive por debajo del umbral de pobreza son 10 medidas las que anunció el ministro de economía de mi ley Luis Caputo entre ellas oiga bien no se renuevan los contratos laborales del estado que tengan menos de un año de vigencia suspensión de la pauta del gobierno nacional en todos los medios de comunicación por un año reducción de los ministerios de 18 a 9 y la secretaría de 106 a 54 se reducen en más del 50% los cargos jerárquicos de la política y del 34% los cargos políticos totales sabe cuánta gente emplea el estado en Argentina más de 3 millones de personas así como lo escucha reducir al mínimo las transferencias discrecionales del estado del estado a las provincias otra no se licitarán obras públicas nuevas y se cancelarán licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no hayan comenzado las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado se reduce se reduce el subsidio a la energía y al transporte se aumenta en un 50% la asignación por hijo y en un 50% la tarjeta de alimentación en programas sociales el tipo el tipo de cambio oficial cambia se eleva de 400 pesos por cada dólar a 800 pesos es una devaluación para tratar de atacar la hiperinflación y se acompañará de un aumento del impuesto al país a las importaciones y a las retenciones exportación no agropecuarias también se reemplaza el sistema de importaciones de la República de Argentina por un sistema de información que no requerirá de aprobación de licencia el FMI ha aplaudido la medida pero se trata lógicamente de un golpe directo a la economía de bolsillo del ciudadano que va a tener que resistir por lo menos en las primeras semanas el shock el ajuste que ha comenzado a aplicar mi ley la congresista María Elvira Salazar pide a la administración del presidente Biden y al FMI que apoyen las medidas de mi ley porque a Argentina le toca pagar ahora mismo 900 millones de dólares de su deuda escuchemos lo que dijo hoy todos somos argentinos es la primera semana de gobierno de Javier Milley y está haciendo cortes importantísimos por eso he escrito una carta a la tesorería a la señora Yellen y le he escrito otra carta al Fondo Monetario Internacional para que demuestren la misma compasión económica que tuvieron con los Kirchner en los últimos 20 años es lo menos que se merecen vamos a tratar a Milley de la misma manera que trataron a Kirchner eso es lo que le estamos pidiendo a los republicanos porque Javier Milley tiene una gestión dura pero al final va a demostrar que ese es el modelo económico y político que la América Latina necesita libertad democracia y economía de mercado al principio va a ser duro y por eso necesita amigos en Washington en este Capitolio que lo apoyen para que pueda demostrar y ser un modelo ejemplar para el resto de la América Latina en eso quiero ayudarle vamos a ver que le dicen a la congresista Marlene Pira Salazar vamos a ir a la pausa comercial antes recordarles que usted debe ser de la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con voz súmese a la familia de los Patreon y conviértase en un patrocinador directo de este programa para que juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y dele me gusta al programa recuerde sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y Carla Illescas es su agente su agente de seguros independientes 305-972-4775 asesórese bien para que la póliza de seguro médico que obtenga sea la más adecuada ahí está Carla para ayudarle en cualquiera de las consultas que usted necesite 305-972-4775 vamos a la pausa y volvemos con Tamara Dávila excarcelada y desterrada política de la dictadura de Ortega y Murillo hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo dele me gusta comparta y suscríbase al canal de café con vos Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos y suscríbete y suscríbete y suscríbete